Para hoy se tiene prevista una sesión especial y tiene que ver con esa participación de los consejeros de Juventudes. Digamos que una instancia que es nueva, que se ha creado recientemente con el ánimo de justamente garantizar la participación de esos jóvenes, de esos líderes juveniles en el departamento y que hoy entonces van a poder compartir ese recinto con los diputados. Sí, esto se hace en cumplimiento a la ley 1885 de 2018, la cual establece que las asambleas departamentales deben hacer por vigencia, deben realizar por vigencia al menos dos sesiones conjuntas con el Consejo Departamental de Juventud. Entonces pues hoy se va a realizar a partir de las 9 de la mañana esta sesión conjunta, donde se van a tratar pues algunos temas importantes que han relacionado con el procedimiento y también con las actuaciones que hace este Consejo. Vamos a escuchar entonces al diputado Iván Flores, presidente de la Asamblea Departamental, quien nos entrega detalles sobre esta sesión que se cumplirá hoy, repito, a partir de las 9. Pues a ver, Arley, en cumplimiento a la normatividad vigente con el tema de juventudes, pues las asambleas departamentales deben generar un espacio participativo muy social y muy comunitario con los consejos de juventudes del departamento. En este escenario se debe hacer una sesión conjunta entre la Asamblea y el Consejo Departamental de Juventudes. ¿Qué buscamos con este escenario? Buscamos conocer las dificultades, la problemática, la visión, la misión que tiene este Consejo Departamental de Juventudes en el departamento y que representa a todos los jóvenes para que podamos desde allí construir escenarios de desarrollo y de bienestar para ellos. ¿Cuáles serán los principales puntos a tocar en esta sesión por parte tanto de la Asamblea Departamental como del mismo Consejo? Pues la intención, Arley, es que, en primer lugar, revisemos el tema presupuestal que se está aprobando en la Asamblea Departamental de la vigencia 2023. Yo pienso que ellos van a tener que encajarse bien en la gestión para que esos recursos efectivamente llegan a todos los jóvenes del departamento del Guayari. En segundo, pues revisar dentro de las competencias del departamento, digamos, tiene la formulación de la política pública de juventudes. Necesitamos que el documento llegue a la Asamblea Departamental, que se generen los espacios de análisis, de discusión, de debate para su respectiva aprobación. Y, pues, lo tercero también, pues, revisar con ellos. Se deben hacer dos sesiones en cada vigencia, en cada año. Entonces, vamos a hacer esta en el mes de noviembre y fijaremos las condiciones para hacer la otra en el mes de diciembre, para dar el cumplimiento de la normatividad y también para revisar qué otras cosas, digamos, debemos entre la Asamblea Departamental, que es un cuerpo colegiado, y también con el Consejo de Juventudes. ¿Ellos, en esta, digamos, como en este ejercicio de la inversión de los recursos, están obligados a presentar ante la Doma Departamental un informe o ustedes de exigirlo? Bueno, pues, yo pensaría que el Consejo no va a ejecutar ningún recurso. Yo pensaría que ellos van a hacer una especie de, pues, de, digamos, de establecer algunas condiciones para que esos recursos que la gobernación del Guaviare y también los municipios van a invertir en la juventud, pues, se ejecuten, primero, de manera transparente y muy responsable. Segundo, que llegue, pues, a mayor cobertura de los jóvenes en todo el departamento. Tenemos una altísima ruralidad, tenemos jóvenes por todo el departamento. Entonces, la idea es que eso se discute bien. Y ellos, pues, obviamente nos van a contar qué gestiones han adelantado del Consejo de Juventudes a nivel departamental en beneficio de la juventud y de qué manera la Asamblea Departamental puede servir como referente, puede servir como de gestión, puede servir como de canal de comunicación para lograr esos objetivos en común. ¿A qué hora se inicia la sesión conjunta? A las nueve de la mañana esperamos a que estén, de manera presencial, los jóvenes invitados, los que quieran participar también a través de nuestra página de Facebook Live. Vamos a generar un link, un link para que podamos, que más jóvenes del departamento, líderes de organizaciones se quieran conectar y hacernos preguntas. Vamos a tener un debate en vivo sobre la política de los jóvenes en el departamento del Guaviare, la participación de ellos en el sector público, la participación de ellos en el sector privado, las iniciativas, bueno, la idea es canalizar mucha información allí para que a través de la Asamblea Departamental se haga más visible. Bien, ahí está entonces la invitación que se está haciendo por parte de la Asamblea Departamental y por parte del Consejo Departamental de Juventud, que está conformado por los chicos que fueron electos en los cuatro municipios del departamento para ser parte de ese Consejo Departamental y que hoy estarán allí junto con la Asamblea Departamental realizando esta sesión y como ya lo manifestó el diputado, pues estos son los puntos que se van a tratar, que son de interés para esa función que cumplen los consejeros en el departamento de la obra.